¡Ey! Creo que era algo necesario, ¿no? Subir un poco de nivel y bueno, pues por aquí veis los niveles en los que estamos ahora mismo Giodu ha querido evolucionar, he cancelado la evolución, ¿vale? Para que la veamos en el episodio de hoy Y he estado mirando, he estado investigando y tanto Giodu Gravel como Abracadabra evolucionan a Akazam y a Golem por intercambio ¿Qué quiere decir esto? Que... Quiere decir esto que en cuanto encontremos... Bueno, en cuanto encontremos no, estos dos Pokémon se van a ir fuera del equipo, ¿vale? Voy a quitar a estos dos Pokémon del Epikipo, pondremos a otros Pokémon y ya está Porque es que si son por intercambio no nos vamos a tener aquí en la serie, ni mucho menos Nos ha sacado un Giodu de aquí a este montañero, lo que sí voy a hacer es evolucionar a Giodu de Graveler Y en cuanto evolucione a Giodu de Graveler, quitaré a los dos Pokémon del equipo Por cierto, no sé si vimos a este Pikachu con la ropa de marinero, pero si no lo vimos lo estáis viendo ahora Vale, vamos a usar esta doble patada contra Giodu, no lo vamos a reventar No, no, no lo vamos a reventar, lo va a aguantar y me va a meter uno Tramparrocas Tramparrocas que es bastante molesta, eh Es bastante, bastante molesta la Tramparrocas Vamos con otra doble patada Y vamos a ver que más Pokémon tiene este montañero Tiene tres Pokémon, eh Este montañero puede ser un entrenador interesante A ver, ¿qué me tienes? Me tiré a otro Giodu Vamos a cambiar, vale, vamos a cambiar, aunque esté la Tramparrocas vamos a sacar a Ibisur Y con Ibisur y Látigo Zepa vamos a reventar a ese Giodu de un golpe Y ya veremos si reventamos también al tercer Pokémon, que será otro Giodu Quizá, un Graveler, quizá, Onix No sé Si tiene dos Giodu, lo más probable es que tenga tres Giodu Pero no lo sé Bueno, ha perdido un poco de salud de Ibisur, tampoco demasiado Vamos con Látigo Zepa Y este Giodu cae Bien, vale, correcto Vale, bien Ibisur ganó 131 puntos de experiencia, vale Y otro Giodu más, vamos a seguir luchando No voy a cambiar, porque sabéis que está la Tramparrocas Ibisur, Látigo Zepa, este Giodu se va a ir al suelo Venganza Usame todas las venganzas que quieras, que te vas al suelo, eh Te vas al suelo, pero muchísimo Giodu Vale, vamos a ir con el Látigo Zepa, súper eficaz Giodu cae Y ganamos el combate, vale Ganamos el combate al montañero Supongo que por aquí habrá un objeto Si no, no sé qué hace aquí este hombre Nos dan tres Pokéballs Se las Pokéballs te las puedes ahorrar, la verdad Preferiría Superballs Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar aquí Vale, y aquí teniendo toda la pinta de ver algo Son cinco vallas piñas Vale Conseguimos cinco vallas piñas Bien Sí, bien, supongo Ahí hay objetos Y hay bastantes entrenadores En esta ruta Así que vamos a Vamos a ir por aquí Y ahora a la derecha Tenemos la parte del túnel roca y tal Que ya veremos Y otra vez hay el túnel roca para llegar a Pueblo Lavanda Pero Pero qué Bueno, supongo que ahora cuando le venza Me seguirá contando su historia Campista Doroteo Que me ha sacado un Sunsdrip Pues Sunsdrip es un poco muy interesante Y sinceramente por Gio Gio, roca, tierra Realmente otro Pokémon de roca Tipo roca El único que hay es Onix Vale, diría que el único Pokémon que hay Y además El trío de Gio, Graveler, Golem De tipo roca Es Onix Onix es un Pokémon Que tampoco puede alcanzar su evolución final Vale, no puede evolucionar a Stilix Entonces Supongo que no termina de ser completo Y el otro tipo que tiene Es el Tierra Y dentro del tipo Tierra Pues hombre Tenemos diferentes opciones Tenemos la opción de Sanslas Tenemos la opción De Nidoking Que además es tipo Veneno Que es una opción que me gusta bastante Aunque sí que es verdad Que el Veneno También lo tenemos con Ibisur Hay que ver Pero a mí me gustaría Me gustaría tener un Pokémon De tipo Tierra La verdad Como gustarme Me gustaría tener a Golem Pero Está muy difícil Que tengamos un Golem Vale, está bastante complicado Que tengamos un Golem En el equipo La verdad Y ¿Me va a sacar Un Pokémon de tipo Tierra? No, no Espérate ¿Qué me va a sacar? No, un Pokémon de tipo Normal Raticate Tengo algún ataque De tipo lucha Además de la doble patada Molaría tener algún ataque De tipo lucha Y podríamos tener Un Pokémon de tipo lucha Un Primi Un Machamp No Machamp no Porque Al final es el mismo problema Que con Que con A Kazami Con Golem Que es un Pokémon Que evoluciona por intercambio Macho que A Machamp Sinceramente No sé que Pokémon Voy a tener en el equipo Vale De momento tenemos Yo creo que fijos A Pikachu Por supuesto El inicial Y a los otros tres iniciales Ibi Sur, Wartortle Y Charmeleon Que acabarán siendo Tarifar, Blastoise Y Venusaur Y los otros dos huecos Pues son los variables Hay que ir viendo ¿Vale? Hay que ir estudiando Que Pokémon pueden entrar ahí Pero Nidoking Es un Pokémon Que puede ser interesante Ehhh Realmente no sé Machamp podría ser interesante Pero no se puede tener Primi Es un Pokémon Que si es una evolución final Pokémon tipo lucha Que es un tipo Que no tenemos Y puede ser interesante Hay que ir viendo Hay que ir viendo Este combate Se está alargando Demasiado Se está alargando Demasiado Vamos a meterle Un golpe cabeza Que yo creo que es más potente Que el látigo cepa Me hace super diente Uff Me ha dejado la mitad de vida Bueno Me ha quitado la mitad De la vida que tenía Perdón Vamos con un golpe cabeza No lo mata Y la drenadora está un poco Pues Este Raticair Ha estado pesado Ha estado pesado He sacado Ibisur Quizá tendría que haber sacado Otro Pokémon No lo sé Ibisur Yo creo que es más Para combate en largos ¿No? Yo creo que sí Que es más para combate en largos ¿No? Para meter ahí Un poco la drenadora Es el sonífero Que espero que algún día Sea Spora En fin Vencemos a este Raticair Que ha estado bastante pesado Vencemos al campista Doroteo Que Nos tenía que contar una historia Pues al final Esa historia Te la vas a quedar tú Porque se me ha olvidado Leerlo Vale Aquí hay hierba Aquí hay hierba Pero no va a salir ningún Pokémon ¿No? Que no tengamos O que no salga en el otro lado No que no le salga nada Aquí tenemos un objeto 5 Pokéballs Prefiero Superballs Tío Aunque me des 2 Superballs Prefiero 2 Superballs A 5 Pokéballs En este momento las prefiero ¿Quién eres? Esos Pokémon que llevas contigo Parecen muy sanotes Sí, la verdad es que sí Están bastante bien Y ahora mismo tenemos a Pikachu Que va a juego con nosotros Joven Chris Te desafía 2 Pokémon Oye Esta ruta me está gustando Parece que aumenta un poco La dificultad ya ¿No? Parece que ya aumentamos Un poco la dificultad ¿No? El Raticait S Ha sido bastante pesado Hemos tenido al montañero Con 3 Shields Que al final Si hubiese sacado A Ibi Sur de primeras Pues De un latigo cepa Habría matado a los 3 ¿No? Pero Por lo menos ha estado ahí ¿No? Ha estado ahí la molestia Digamos Dile Dile Golpecabeza Adiós Dile Bueno Dugtrio Es otro Pokémon de tipo tierra Pero Dugtrio No es un Pokémon que me convenza La verdad Firo 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 Vas fuertísima Con Firo Vamos a seguir con Pikachu ¿Vale? Para un Pokémon que nos sacan Que se busca otra Pikachu Vamos a seguir Por cierto Firo Me salió en la hierba alta En esta ruta No sé si llegué a capturarlo Recuerdo que salió uno Y no lo atrapé Se escapó Y después creo que me salió un segundo Y no estoy seguro de si lo capturé o no En fin Si lo capturé Pues por ahí andará Y si no pues Pues ya lo capturaré O ya evolucionaré un Spiro O lo que sea Vale joven Chris Has perdido Este si que era más sencillo Este era un poco más sencillo Nos da 3 Pokéballs Y continuamos con esta ruta Continuamos con esta ruta Con más entrenadores A este nos hemos enfrentado ya Por aquí hay algún objeto oculto O algo No aparece Aquí si tenemos un objeto Que es Una super poción Vale Por cierto La cola de Pikachu Estaba Moviéndose muchísimo Pero era un objeto normal No era un objeto oculto Aquí tenemos al Karateka este Vamos a enfrentarnos a él Hola pequeñajo Parece bastante guerrido para tu edad Venga vamos a combatir Pues venga vamos a combatir Este que nos llevará quizá a un Machok Ya Ya podría llevar a un Machok No yo creo Karateka Baltasar Lleva un Pokémon Es un Monkey Un Monkey a estas alturas Quizás se queda un poco corto Este Monkey de un Rayo Va a fuerísima Este Monkey de un Rayo Va a fuerísima Por cierto Hablando del equipo Podríamos meter un Dragonite Dragonite tipo dragón Hombre pues si Podríamos meter un Dragonite No es un Pokémon que puede molar Muchísimo Y quizás el sexto Pokémon No sé No sé ya veremos Ya veremos Ya hablaremos del equipo A medida que vayamos encontrando Pokémon Capturándolos y tal Ya hablaremos Lo que está claro Es lo que he dicho antes Que Yodu y Bueno Yodu cuando evoluciona Graveler y Cadabra Van a salir del equipo Otra Dominguera No estamos a una Dominguera No te andes con contemplaciones No por supuesto que no Si yo Cuanto antes te reviente Antes sigo con esta ruta Que parece larga Parece no Es larga Dominguera no te desafía Saca Goldin Vale Un Pokémon de tipo agua Ese vídeo que no vamos a poner Teniendo ya Aguartotter Que va a ser un Blastoise Y Goldin Le vamos a meter un Picaturbo Voy a meterle un Picaturbo Vaya a ser que me haga algún ataque de prioridad No tengo ganas de que De que me moleste demasiado Y de un Picaturbo va a caer Va a caer Pero vamos Sobradísimo Vale Goldin fuera Golpe crítico Que si Muy bien Y el segundo Pokémon va a ser un Ojo Pinciotto Vale pues continuamos Que podría sacar a Yudu Si podría sacar a Yudu Pero ya lo he dicho antes Yudu A Yudu le queda muy poco en este equipo Vamos a hacerle Podría haberle hecho De hecho tendría que haberle hecho rayo No se si de un Picaturbo va a morir Pinciotto Pues si Pinciotto si va a morir un Picaturbo Vale pues Pinciotto fuera Y ganamos a la dominguera Noe No? No era No se como se llama Da igual No me importa como te llames Picatur usual 29 Dime que Yudu sube Ojo Yudu Carmelio usual 26 Yudu que ayuda a ti Furia Dragón Hombre quizá un poco tarde Para aprender Furia Dragón ¿No? ¿Cuánto quitaba? 40 pesos Bueno a ver Realmente quita 40 pesos Es un ataque Todavía es un ataque interesante Vamos a quitarle la pantalla de humo Mira que la pantalla de humo Es un ataque bastante interesante Por eso de que le baja la precisión Y tal Se puede usar para molestar Pero Hombre Furia Dragón Es Furia Dragón Ibisul sube al 27 Yudu al 27 Va a evolucionar a Graveler Y quiero aprender Terremoto nivel 27 Pero bueno Pero que me estás contando Vamos a quitarle Excavar Vale Vamos a quitarle Excavar Y vamos a dejar ahí el terremoto Pues nada Pues Graveler con terremoto Graveler con terremoto Dos superballs Y vamos a tener un Graveler con terremoto Ya está Vale Si pudiese evolucionar a Golem Es que no me lo pensaba Es que lo dejaban al equipo Pero es que no puede No puede A ver si puede Pero por intercambio Por intercambio no voy a evolucionarlo Como comprenderéis Y nada Pues Me gustaría Me gustaría tener a Golem Pero de momento Es algo que no va a ser posible Así que Ahora que ya tengo a Graveler Y que ya tengo a Cadabra No No quería jugar con Pikachu Quería abrir el menú Vale Menús a ver aquí Vale Entramos aquí en la caja de Pokémon Y vamos a cambiar a Graveler Y a Cadabra ¿Qué Pokémon vamos a meter en el equipo? Vale Pues es interesante Porque no tengo ni idea Orden de captura No, quiero ordenarlo Por número de la Pokédex Vale ¿Qué Pokémon podríamos meter en el equipo? Podríamos meter Nidorino Decía antes que Veneno-Tierra Seguiríamos manteniendo El tipo-Tierra que Que queríamos Pero El problema es que tiene también El tipo-Veneno Tipo-Veneno Ya tenemos a Ibisu realmente ¿No? Por ese lado Me echa atrás ¿No? Me echa para atrás Tenemos a Jigglypuff Tenemos a Jigglypuff Ojo Ojo Willitaf O un Clefavor Tipo-Tipo Hada Tipo normal Hada Jigglypuff Clefairy es tipo Hada puro ¿No? Creo Clefairy, sí Clefairy es tipo Hada puro Quizá uno de estos dos Pokémon Sería interesante De tener en el equipo Clefairy o Jigglypuff Los dos evolucionan Con Piedra Lunar Piedra Lunar tengo Así que no hay ningún problema Con eso ¿Y después qué más Pokémon tenemos? Pues tenemos a Mankey Tenemos a Mankey Porque realmente Paso de Petron Persia La verdad Ductrio Tipo Tierraz Está ahí la cosa Está entre Nidorino Clefairy o Jigglypuff Y Mankey ¿Vale? Son esos tres Los tres Pokémon que luchan por Por un puesto realmente Vamos a poner a Mankey Porque Mankey tipo lucha y tal Me mola bastante Me mola bastante Mankey Me mola bastante Primit Primit O como se pronuncie Y después aquí Clefairy, Jigglypuff Nidorino Podríamos poner a Nidorino Nidorino ahora mismo Es tipo Veneno solo ¿Vale? Ahora mismo solo Claro, es que ahora Solo tipo Veneno No tiene el tipo Tierra Ahora mismo No me termina de interesar Pero claro Si quiero meterlo en el equipo En un futuro Tendré que subirlo de nivel ¿Vale? Tendré que subirlo de nivel Para que aprenda ataques Ataques potentes Y podré evolucionarlo A Nidoking con la Piedra Lunar Ya sabéis que Nidoking no aprende ataques Claro, otra opción Es esperar a tener Algún ataque de tipo Tierra En condiciones Tenemos que excavar Pero quizá Nos vendría bien Tener la MT de Terremoto Y ya en ese momento Quizá un Nidoking Sí que sería bastante Más interesante De lo que puede ser ahora Vamos a meter a Jigglypuff Vamos a meter a Jigglypuff Por la simple razón De que es normal Haga Quizá eso nos da Alguna posibilidad más Y... Y ya está Sí, vamos a meter a Jigglypuff Lo vamos a ir subiendo de nivel Evoluciona con Piedra Lunar ¿Vale? Tendré que mirar Hasta qué nivel aprende Ataques interesantes Y sin más Vamos a bajar por aquí Vale, por aquí no hay nada He bajado por si acaso ¿Vale? No estaba seguro Si había algo por ahí o no No había nada Así que sin más Vamos a dar toda la vuelta Y vamos a irnos Vamos a poner a Mankey Vamos a poner a Mankey Aquí a que nos siga Que Mankey es un Pokémon Que mola Vente aquí detrás, Mankey Mankey te vamos a evolucionar A Primip Evoluciona al 20 y pico No, creo Al 20 y pico Creo que antes del 30 Evoluciona a Primip Y eso también puede ser interesante Tener una evolución tan pronto Hostia, por aquí se puede bajar también No me jodas He bajado para mirar Sinceramente no sé si había Un objeto ahí o no Me jode bastante Tener que dar la vuelta esta dos veces Pero es que no sabía Que ahí también podía haber objetos Si lo llegas a ver Pues habría mirado Cuando he bajado antes Y habría visto que no había nada En fin, tampoco hemos perdido Aquí media hora Pero bueno Un poco de tiempo Si que hemos perdido Para nada Realmente Tenemos aquí la ruta 10 Ahí hay ni durante macho Ni durante hembra Pero voy a coger el objeto No hablar con Mankey No Mankey Que me caes bien y tal Pero que no No era mi intención Hablar contigo Y si era mi intención Coger esta super poción Vale, por el agua Ya sabéis que podemos Llegar a centrar energía De momento no podemos Hacer surf Ni nada Vemos ahí que ha salido Un Ratata Aquí ha salido Un Nidorina Bueno Por ahí hay Pokémon Que podrían ser interesantes Y por aquí tiene que haber Un objeto oculto Super Colonia Ah bueno Las colonias que van Como los repelentes Tenemos Super Tenemos repelente Super repelente Y repelente máximo Y con las colonias Parece que es lo mismo ¿Qué hace este El Tien Rocket aquí? Esto es nuevo No me lo creo Otra vez el mocoso Que no nos deja Ni a sol ni a sombra ¿Tú nos sigues o qué? Hostias Hostias Por tu culpa La reputación del Tien Rocket Está por los suelos A este paso No sé con qué cara Vamos a mirar al jefe Ha llegado el momento De ajustar cuentas De una vez por todas Adiós ¿Pero qué es esto? ¡Alto ahí! ¿Es Lorelei? Adiós Y tanto que es Lorelei Lo he visto claro En cuanto he visto el pelo No os avergüenza Ser tan abusones Cuatro adultos Contra un solo chiquillo No puedo permitir Algo tan ruin ¿Y tú quién eres? No te metas donde no te llaman Si no quieres recibir tú también Voy a darles una lección A este trío de impresentables ¿Puedes ocuparte tú del otro? Con mucho gusto Así me gusta Vamos allá Vale, pues ahí vamos Yo me enfrento a mi útil este Y Lorelei se enfrenta a vosotros tres Hostia, cómo mola esto, eh Nos presentan aquí A uno de los miembros De alto mando Hostia, cómo mola, tío Mola muchísimo, tío Mola muchísimo, tío Y esto es nuevo Esto no... Evidentemente no ocurría A los juegos originales Vale, tenemos un Raticate delante Antes con Raticate nos hemos liado muchísimo Vamos con doble patada Ahí fue Doble patada Si es que con la doble patada Lo mato de un golpe Si es que antes No le he sacado a Pikachu Pues por cambiar un poco Pero si hubiese sacado a Pikachu Habría reventado a Raticate de un golpe En fin El Rucludo ha detenido lo que le ha perdido Espero que el jefe no se entere de esto Pues sí, se va a enterar Se va a enterar Sí, sí, sí Te va a despedir Sí Menuda fuerza tiene Para lo retaco que es Ja, ja Mira como oye Ni los tres juntos Hemos podido contigo ¿Quién eres y de dónde Ha sacado a esos Pokémon Tipo de hielo tan fuertes? Me llamo Lorele Y soy miembro del alto mando ¿Hace falta que os enfríe las ideas? El alto mando no Nos rendimos Venga, venga Tira, anda Y tú no lo has hecho nada mal Mucho mejor de lo que esperaba Oh, y por lo visto Está coleccionando medallas de gimnasio No sé dónde lo está haciendo Me mira como si las llevase colgadas o algo Interesante Espero que algún día Llegamos a enfrentarnos Cara a cara a la liga Pokémon Hasta entonces, adiós Hostia, ya que aparecía Lorelei Me podría haber dado Algún Pokémon de tipo hielo, ¿no? Hostia, me podrías haber dado Algo de tipo hielo Lorelei, ¿no? Te podrías haber estirado un poco Bueno, hay ojotos por ahí Mira, hay un instructor ahí Pero antes Vamos a ir al centro Pokémon Vale, vamos a curar Y ya está No vamos a cambiar de Pokémon ni nada Vamos a hablar con la gente De centro Pokémon, ¿vale? A ver si Bueno, a ver qué nos cuenta Quizá alguien nos intercambia algo No lo sé Hostias Estoy pensando Podríamos poner a Sandryu o a Lola Y es tipo hielo acero Eso podría molar muchísimo, ¿eh? O a Bulpix a Lola También hielo hada Hostias No había pensado yo en los Pokémon de Lola Los Pokémon de Lola, cuidado, ¿eh? A ver Los entrenadores guays somos más fuertes que cualquier otro entrenador Mindundi Así que si cruzas la mirada con alguno de nosotros Prepárate para combatir en serio A ver, sí Suena un poco prepotente Pero es una realidad, ¿eh? Suena prepotente Pero es la verdad El tipo de Pokémon le otorgará ventaja en combate frente a determinados rivales Pero lo dejará en desventaja frente a otros Vale ¿Y por aquí qué me contáis? ¿Algún intercambio? ¿Me intercambias algo? Dime que sí Como no veía para qué me podía pedir Como no veía para qué me podía servir Vendí una pepita y me saqué 5.000 pokodólares Sí, las pepitas se venden caras Dicen que en Pueblo de Lavanda hay fantasmas y la gente está revolucionada Vale, no he hablado yo de la posibilidad de poner a Gengar Fantasma veneno Por el hecho de que Gengar También es un Pokémon Que se consigue por intercambio ¿Vale? Eh, no sé El tema de los intercambios es algo que A mí no me gusta nada No me gusta nada Eso de los Pokémon que tengan que evolucionar por intercambio No me gusta nada Pero nada en absoluto El Campista Abante desafía Tiene 2 Pokémon mal Eevee Me gustaría capturar a Eevee, ¿eh? Y bien, en los juegos originales solo se puede conseguir uno De forma especial, ¿no? Por un momento Pero aquí no Aquí no, aquí no Aquí quiero decir que no sé cómo se consigue Vamos con doble patada No creo que muera de una doble patada Ah, pues sí, 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 sí Vale, pues sí, fuera de un golpe Bien Y el siguiente Pokémon es un... Es un... Psyduck Podría cambiar a Ibisur Pero bueno, vamos a seguir con Pikachu Que lo hacemos más rápido, tío Ya suficientes combates creo que hemos tenido hoy Vale Lo bueno ahora Estaba pensando yo ya en... ¿Qué pasa ahora con el destello y tal? No hay destello Están las técnicas secretas Y Pikachu conoce la técnica secreta de Fulgor Si no me equivoco, ¿qué se llamaba? Vale, Psyduck fuera Y nos vamos a ir al Túnel Roca No, sino antes enfrentarnos a la instructora Que no sé qué Pokémon tendrá No sé qué Pokémon tendrá Pero suelen ser Pokémon así un poco raros, ¿no? Suelen ser Pokémon raros los que tienen los instructores Vamos a ver qué nos tiene esta Hola El Túnel Roca no es moco de pavo Será mejor que practiques conmigo antes de atravesarlo ¿Quieres que te entrene bien? ¿Sí? Tengo más edad y experiencia Así que podré enseñarte uno o dos truquillos Sí, sí Ya veremos Ya veremos los truquillos que me enseñas ¿Qué? La instructora Tomasa ¿Tomasa? ¿Qué nombre es Tomasa? Es el femenino de Tomás Entiendo Tomasa Poliwrath Vale, Poliwrath Hombre, está Poliwrath Pero Poliwrath al final es tipo agua también Tiene el tipo Lucha Que ahora mismo lo tenemos con Mankey Pero podríamos tenerlo con Poliwrath Pero la cosa que digo es que tiene tipo agua también, ¿no? Al igual que Blastoise A ver Poliwrath le vamos a hacer un Picaturbo quizá Yo creo que Picaturbo mejor que Rayo En este caso Sí Bastante mejor Ha muerto con golpe No se puede pedir más Vale, Poliwrath En el enemigo se ha debilitado Y lo siguiente es Lo siguiente es Mankey sube al 12, ¿vale? Mucho tardado en subir al 12 Y me va a sacar un Primip Hablábamos de Primip Y me van a sacar a uno Vale ¿Qué le podemos hacer a Primip? Hombre, el tipo Lucha es poco eficaz contra el Veneno Vamos con Ibisur Vamos con Ibisur Ibisur que por cierto no tiene ahora mismo ningún ataque de tipo Veneno Me gustaría enseñarle Tóxico Pero claro, no No puedo enseñarle Tóxico si no tengo la meta de Tóxico Hay que esperar un poco Nivel 26 ¿Veis qué? Más o menos a este nivel A este nivel, al que está ahora mismo Es al que evoluciona Mankey a Primip Vale Me hace Demolición No es muy eficaz, ¿eh? No es muy eficaz Vale, vale, vale Bien Vamos a hacer la entrenadora, ¿no? Ibisur es para hacer un poco aquí la guarra, ¿no? Lo bueno es que Primip Si me hace un ataque de tipo Lucha es porque no tiene Ningún ataque que me sea neutro Vale, todos los ataques que venga van a ser poco eficaces Vale, con la entrenadora me curo 10 PS, que no está nada mal Y le vamos a hacer sonífero Vamos a intentar dormirlo Y así pues me quito la... El menor PS posible No No, ha evitado el ataque He fallado el primer sonífero Vamos a ver el segundo Tiene 75 de precisión Tampoco debería fallar muchos, ¿eh? Joder Falla uno de cada cuatro Falla uno de cada cuatro He fallado el primero No voy a fallar el segundo de mí, ¿verdad? Vale, ya está Sonífero Dormimos a Primip Y ahora con... Estando dormido Con las drenadoras Y le vamos a empezar a meter látigos cepas Para que este Primip se vaya a fuerísima Vale, nos curamos ahí un poco Perfecto Y vamos a empezar a meter látigos cepas Si tuviese un absorber Un megagotar O algo así Sería ya la hostia, ¿no? Porque me curaría todo el rato, ¿no? Entre las drenadoras Y el ataque ese que tuviese Pues sería la hostia No le he quitado mucho, ¿eh? No le he quitado casi nada Con el antiguo cepa, ¿eh? Me hace falta ya algún ataque más potente Una hoja afilada o algo así No le vendría nada mal a este... A este Divisur O en su defecto Un ataque como megagotar O algo así, ¿no? Vamos con golpecabeza Golpecabeza le quita más, ¿eh? Creo que el golpecabeza le ha quitado más Y con las drenadoras ¿Lo matamos o no? Sí, ahí está Vale, pues reventamos a primi Que hemos tenido suerte Que se ha quedado dormido Dos turnos o tres, ¿eh? Está bien Hemos tenido la suerte Que nos ha despertado en primer turno Vale Jigglypuff suba el 14 Y La instructora Tomasa Ha perdido Bien 2.600 pocos dólares por vencer Ni tan mal Y nos vamos para adentro Pero bueno A tu edad y lo fuerte que eres Al final he sido yo quien ha aprendido de ti Toma esto como muestra de agradecimiento Demolición Bueno, 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 bueno Decíamos que no teníamos ataque de tipo lucha Pues toma ataque de tipo lucha Demolición Madre mía Puf Lo primero que vamos a hacer Es enseñarlo a Monkey Y ya después veremos Si se lo podemos enseñar a otro más Pero a Monkey A Monkey sí Vale Lo puede aprender Pikachu Charmeleon Warthorpe El Monkey Incluso Jigglypuff De momento se lo vamos a enseñar a Monkey Vale, de momento se lo vamos a enseñar a Monkey Evidentemente Vamos a quitarle Vamos a quitarle a Mofa No, no, no quiero Mofa Mofa me parece un ataque bastante También consigo Vale, Monkey ha aprendido de demolición Y de momento no se lo voy a enseñar a nadie Ya veré yo fuera de cámara Si se lo puedo enseñar a Tarmeleon A Warthorpe O a alguno de estos Tenemos aquí un objeto Y después de esto Tres Superballs Después de este objeto Nos vamos Al túnel roca Túnel roca Hostia, que bien se ve, ¿no? A ver, quiero decir Que bien se ve Que, como mola, ¿no? El túnel roca oscuro Mola muchísimo Vamos a usar el folgor, ¿vale? Pero mola muchísimo Ha sido oscuro, tío Hostia, como mola, tío Picacho solo el folgor Para iluminar los alrededores Vale Mirad lo primero que encontramos Aquí en este túnel roca Que es un Pokémon Que no habíamos capturado Hasta el momento Que es un Mastop Bueno, espérate No, no, no No hemos capturado A ningún Mastop, ¿no? Ahora Dudo Ahora Dudo Pero diría que no Uf Es que solo tenemos Tres Flambus, tío Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar A no tirar A no tirar Frambu Le metemos un genial Con la Super Bowl A ver, está en amarillo En amarillo se puede capturar, ¿eh? Vale Ahí está Capturado la primera Este Mastop Y ahora me he quedado Con la Dudo Pero yo diría que es el primer Mastop Que capturamos Sube aquí un poco de nivel Y... Ahí está Sí, sí, efectivamente Es el primer Pokémon Es el primer Mastop Que capturamos Ahí está Problema de Mastop Lo que decía antes Si Mastop Si pudiese tener un Mastamp Antes que un Primip Tendría un Mastamp Antes que un Primip El problema es que Es ese que os he dicho, ¿no? Que... Que Mastamp Es un Pokémon que también Evoluciona por intercambio Al igual que Alcazana Al igual que Golem Al igual que Gengar Y ya me quedo ahí No sé si alguno más No sé si alguno más Evoluciona por intercambio Puede que sí Que me lo estoy dejando Bueno, capturamos este Zubat No tenía intención de capturarlo Pero se ha venido a mí No... No puedo hacer más Yo lo he dicho muchas veces Eh... Mira, un Graveler, ¿eh? Un Graveler por ahí No lo voy a capturar Pero bueno Ahí está Aquí tenemos un objeto Vale Lo he dicho muchas veces Eh... Lo que decía, ¿no? Que... No tengo intención de capturar A Pokémon que ya tengo Pero si se viene Como loco a por mí Pues tendré que ir a por él, ¿no? Aquí ha salido un Golbat Y sí, me he lanzado a por él Sé que el Golbat es la evolución de Zubat Pero bueno A ver, si lo puedo capturar Pues eso es lo que me llevo, ¿no? Además que es un Pokémon Que seguramente nos va a dejar Bastante experiencia Por eso debe ser una evolución y tal A ver... Golbat A ver, Golbat Porque te has quedado ahora mismo en el medio Ahí el lanzamiento es bueno Es un genial Vale Uno Dos Tres Golbat En amarillo En amarillo Con un genial Captúrate, joder Captúrate Nos quedan dos Vaya Frambo, ¿eh? Vamos a tirarle una Pero... Ojo porque no nos queda mucho Vale, Golbat Tienes un crack, ¿eh? Él es maravilloso Uy, se ha quedado muy cerca Del genial O incluso del excelente Podría ser eso, ¿eh? ¡Uf! No voy a gastar la Vaya Frambo Solo me queda una Frambo Y no la voy a gastar En capturar un Golbat Que es un Pokémon Que puedo conseguir Sin tener que capturar No, no, no es un Pokémon Que esté obligado a capturar Ni mucho menos Excelente Sin Vaya Frambo Pero con Super Ball Super Ball Que es lo mejor que hay hasta el momento Y ahí está Capturado Grande Golbat Antes con un genial Y una Frambo No se captura Y ahora con un excelente Sin Vaya Frambo Es discutible eso Pero bueno 400 puntos de experiencia Bastante Bastante puntos de experiencia Monkey sube Jigglypuff sube One Turtle sube Y Monkey quiere aprender Golpecarte Hombre Después de aprender Demolición Quizá Golpecarte No es lo mejor Pero bueno Vamos a ponérselo Suele ser crítico Sí, es lo bueno De golpecarte Le voy a quitar el arañazo No voy a usar el arañazo En mi vida Sí que es verdad Que es bueno Que tenga un ataque De otro tipo Que no sea el tipo lucha Pero No creo que el arañazo Sea ese ataque Que necesita Jigglypuff sube al 15 Registramos el apokedex A Golbat Vale Que no lo habíamos registrado aún Y con esto Ya llevamos una media horita Pero vamos a seguir un poco más A ver Vamos a pasar de este Golbat Y vamos a tener Al menos este combate Onix es un Pokémon Que seguramente Deje bastante experiencia también Pero Pero bueno No No tenemos necesidad De capturar a ese Onix Pokémon Basilio Te desafía Va vestido de Slowpoke Y me sacan un Slowpoke Tiene sentido Vamos a decir Que tiene sentido Vale Te vamos a hacer un Picaturgo Que Que no vas a volver A por otro Slowpoke Crack Picaturgo Y adeos Desintegrado Tío Es que el Picaturgo Desintegra Pokémon Y más si son de tipo Agua O Volador Ya Es que en esos casos Ya es una locura Vale Pues hemos vencido a este Vamos a seguir un poco más Me apetece Me apetece Seguir un poco más Obtengo tres Pokéballs Vale Algo más Algún combate más Otro Pokémon No sé si pararme A capturar a este Golbat Mira Siempre digo que los Pokémon Que me encuentro Los voy a capturar y tal Pero es que no No voy a capturar a este Golbat Porque ya hemos visto Que es un Pokémon difícil de capturar Lo voy a tener que meter En un Excelente Casi seguro ¿Qué has encontrado, Manky? Has sacado algo de la pared rocosa Golpes Un saquito de polvo estelar Ah, mira Pues, pues bastante bien Vamos a seguir un poco más El Túnel Roca Vale Bajamos por aquí Un combate más No, quizás Es la mejor forma De acabar con esto Hostia Se han salido tres Onix Tres Onix Un Golbat por aquí Madre mía Hostia Es un Raihor Un Raihor Hostia Raidon Claro, Raidon pasa Claro, Raidon Raidon era el otro Pokémon Roca 10 Pero pasa lo mismo Que pasa con Con Onix En este caso Que no tiene No tiene la evolución final La evolución final Es Raid Y ese Pokémon No está en este juego Tampoco Es lo que le hace Perder un poco Sí que es verdad Sí que es verdad Que Raidon Ya solo Raidon Es un Pokémon Bastante potente Pero No es un Pokémon Completo Es una realidad Que no es un Pokémon Completo Lo era en esta generación Pero dejó de serlo En cuanto apareció Raid superior Es su evolución Oye Esto de que Pikachu Quiera prender el trueno Es una realidad A nivel 30 Vas a prender el trueno Vamos a ir quitándole La doble patada Vamos a ir quitándole La doble patada Que sí que puede ser Un ataque interesante Y sobre todo Para los Pokémon De tipo Roca Pero el golpe de cabeza Es un ataque más potente Y al final Ya de tipo lucha Pues parece que De momento tenemos a Mankey Vale No sé si Mankey se va a quedar Si se va a ir Pero de momento está Mankey Vale Pues hemos atrapado Este Raihor Bastante interesante Jigglypuff Quiere prender anulación Vamos a ir haciendo Una doble fotón Porque me parece Un ataque de mierda Que siempre que me lo hacen En contra Me dan 5 veces Sabes Pero A favor seguro Que daría 2 veces 3 como mucho Bueno Atrapado este Raihor Lo registramos en la Pokédex Y con esto Lo vamos a dejar A ver si salimos aquí Nos vamos a la cueva Bueno Aparecemos aquí ya En torno del Roca Y como decía Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós